Tú, Pablo, ¿vas a hacer la compra o te la hacen? Voy a hacer la compra. ¿La vas a hacer tú? Entonces estás muy al día de lo que cuestan las cosas y eso, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a ver qué vale lo de hoy. ¡Adelante, Renata! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Mira, ya, habéis hecho la mesa toda vuestra. Claro, claro. ¿De quién te crees que es? Me pongo aquí contigo, Pablo. ¿Cómo estás? Hola. ¡Ay, qué majos son! ¿Cómo se ve esas? Qué gusto empezar así el programa. Bueno, os traigo el salami. Porque es un producto italiano, ¿no? Es un producto italiano, ¿no? Italiano, español, es internacional. Allora, tenemos que descubrir cuánto vale. Es el salami. Pero, o sea, no los cien gramos, la barra entera. Pero darlo o recibirlo. A ver, a ver. Pablo quiere jugar. Te lo has buscado, ¿eh? Ven aquí, Pablo, va. Levántate. Oh, yeah. Ven aquí conmigo. No mire, no mire. ¿De cuánto es el salami, Pablo? ¿De cuánto es el salami? ¿Puedes tocar el salami? Para. A ver. ¿De cuánto es el salami? ¿De cuánto? Para ver cuánto. ¿Cuánto pesa? Hombre, es que esto es un kilo de salami. ¿Es un kilo? No sé cuánto será, pero vamos. A ver, ¿cuánto crees que es un kilo? A ver. Es que queremos saber si es un kilo, medio, kilo. A ver, pasar, pasar. Que siempre tú quieres el salami. Venga, pasar también a no ver. Esto no pesa un kilo. Yo que voy mucho al gimnasio, esto, no sé, dos y medio. ¿Dos kilos y medio de salami? Sí, pero no es que no hay que adivinar el peso, sino saber cuánto vale. No, 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 nada, nada. O sea que, Pablo, ¿cuánto crees? Tú crees experto en salami. Dime, sí. A ver, ¿cuánto cuesta? ¿El salami este entero? Sí, así da igual. Qué peste. Dime. Este salami entero... Tienes que saberlo, ¿eh? Sí, sí, está costando... Lo tenemos a 20... Salami de pataña. No, 15... ¡Hombre! 15 euros. 15 euros, dices tú. A ver, peces míos. Yo creo que es 78. ¿70? ¿Qué pasa? ¿78? ¡Es salami de oro! ¿Es el 78 o 70? Porque es salami bueno. ¿Es bueno? Yo creo que sea el salami, el italiano, 25 euros. Yo digo que 32 euros, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿quién nos ha pasado? La parenza en gana. Ese señor tiene mucha más experiencia que yo en salami. Así que, Dai, saca el precio de salami. Yo quiero saber cuánto vale. Venga, te lo digo. No, 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 espera, levanta, te enseña bien, va. ¿Dónde tienes el precio, Pablo? A ver. Bueno, el precio del salami hay que llevarlo siempre aquí detrás. ¿No? ¡Bel lugar! ¡19,79 euros! ¡19,79 euros! ¡Bel lugar! ¿Os parecerá una tontería, pero lo único que ha acertado ha sido Pablo? ¡Qué casualidad! Así es. Es que me lo he visto muy grande. ¡Qué casualidad! Bueno, Renata, luego merendamos con el salami también. Vale, fantástico. Mira, a ver si me lo oíen. ¿Puedo llevármelo? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! El buen rollito ya se está acabando. Mira, Elena. Mucho mejor. Ajá, te tenemos aquí. Mira, mira, te tienen en su poder. Esto va a acabar en vudú. Bueno, hay que decir que a mí se me va a poder un par de dientes también. Oye, pues ahora... No, no le pintes a nada el bigote. No le pintes el bigote. Oye, a ver... ¿Qué pasa aquí? No, nada. Adiós. Pero ahora vamos a jugar a quién soy.